Hablar me impide en mis ojos y es que se anticipan ellos Viendo lo que he de decirte, a decirte lo primero Oye la elocuencia muda que hay en mi dolor Sirviendo los suspiros de palabras Las lágrimas de conceptos miran la tierra borrastra Que pasa en el mar del pecho Donde esos sobran turbados Mis confusos pensamientos Ay, mi bien, ay, prenda mía Dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma Dejándome el sentimiento? Mira como el cuerpo amante He rendido a tanto tormento Siendo en lo demás cadáver Solo en el sentir su cuerpo En lágrimas y suspiros Al mal corazón a un tiempo Ayer se convierte en agua Y esta se resuelve entiendo Y aún esta teva era torpe Con las lágrimas que pierdo Porque va borrando el agua Lo que va dictando el fuego Ay, mi bien, ay, prenda mía Dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma Dejándome el sentimiento? Dejándome el sentimiento ¿Por qué me llevas el alma? Ya no me sirve de vida Esta vida que poseeo Sino de condición sola Necesaria el sentimiento Más porque gasto razones En contar mi pena Y dejo de decir lo que es preciso Por decir lo que están viendo En fin, te vas a ir a mí Dudosamente lo pienso Pues si es verdad no estoy viva Y si viva no lo creo Ay, mi bien, ay, prenda mía Dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma? Dejándome el sentimiento Ay, mi bien, ay, prenda mía Dulce fin de mis deseos ¿Por qué me llevas el alma? Dejándome el sentimiento Dulce fin de mis deseos ¡Gracias!